Mi hermanos, ha sido un tiempo muy especial que hemos pasado juntos todos estos días. Aquellos de ustedes que hoy veo por primera vez, reciban un saludo de parte de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana. Los hermanos allí han estado orando por estas reuniones y ha sido ciertamente con una nota de regocijo que regresaré a dar reportes de las cosas que el Señor nos ha permitido hacer juntos. Yo quisiera afrogarles ahora que busquemos en nuestras Biblias, en Hebreos, capítulo 10, epístola a los hebreos, capítulo 10. Leamos los versículos 23 al 25 y luego tengamos un momento de oración. Hebreos 10, 23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar una vez más y a pedir la bendición al Señor. Padre Santo, nosotros sabemos que abrir tu palabra automáticamente no nos bendice, sino que tenemos que, por el ministerio de tu espíritu, recibirla en nuestros corazones. Te oramos, Señor, que quites todo impedimento que nos permita vernos en el espejo de tu palabra. Todo aquello que pueda impedirnos ser hacedores de tu verdad. Gracias por esta oportunidad. Gracias por permitirnos adorarte. Pero, Señor, coronanos ahora con la bendita verdad de tu palabra. Envía maná celestial que nuestras almas necesitan y glorifícate por nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Pues aquí en esta sección que hemos leído juntos, nos encontramos con una sección de la epístola a los hebreos, en la que el autor empieza a derivar aplicaciones prácticas de las verdades que él ha estado enseñando en esta epístola. Él ha demostrado que Jesucristo es superior a todo, el excelente, el supremo, y eso tiene implicaciones. Él está demostrando a judíos que estaban tentados a dar marcha atrás en su profesión de fe. Él ha demostrado que Jesucristo es aquel a quien tenemos que estar aferrados, por quien debemos beber la esperanza en la que tenemos nosotros que descansar. Y habiendo demostrado que Cristo es el sumo sacerdote y el sacrificio perfecto, ahora trae respuestas prácticas de esa verdad. En el versículo 19, dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Si esto es así, si Cristo murió y entró en el lugar santísimo celestial y nos ha permitido entrada a la presencia misma de Dios, aprovechemos esa oportunidad. Si es cierto que ahora podemos entrar a la presencia de Dios, ¿por qué no vamos? Los judíos no podían entrar al lugar santísimo. No todos podían entrar al lugar santo. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año y no sin sangre, llenando todos los requisitos, sino su vida corría peligro. Era por esto que era costumbre que ellos amarraran una cuerda a los sacerdotes cuando entraban allí. Porque si les pasaba algo, a nadie se les podía ocurrir entrar a sacarlo. Tenían que galarlo. De manera que, el tener acceso a la presencia de Dios hoy es un alto privilegio. Y el autor por eso dice así que, teniendo ese acceso, ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué no aprovechamos el privilegio de estar en la presencia de Dios como debiéramos? Él también ha hablado de la esperanza tan grande que nosotros tenemos en Jesucristo. La esperanza segura, ciertísima, de que hay un cielo para nosotros. Y dice en el versículo 23, por tanto, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Pero, mantenernos confesando esa esperanza, profesando esa esperanza, sin fluctuar, es algo que debemos dejar ver a los demás. De tal manera que los demás vean lo que creemos, y la forma en que vivimos por lo que creemos, que nos pregunten la razón de la esperanza de fe que hay en nosotros. Que la gente sea motivada, como dice Pedro, a cuestionarnos, ¿por qué tú vives así? ¿Por qué tú crees lo que tú crees? Y entonces aquí venimos a estas expresiones de los versículos 24 y 25, de un andar consistente con lo que nosotros creemos que debe ser la vida en comunidad de esos que tienen esa esperanza y esa convicción. Cierto pastor preocupado escribió una carta a un fabricante de aspirinas. Y él escribía, de manera muy respetuosa, señor fabricante, usted ha hecho un producto que ha servido para tantas personas, alivia y resuelve dolores, y vemos que es una medicina que funciona con las personas los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, y en especial los sábados. Es una medicina que funciona durante la semana, las personas pueden tener dolor de cabeza, pueden tener alguna aflicción, y sin embargo esta medicina les hace ir al trabajo. Pero los sábados también, de manera especial, que es el día que ellos toman para sí, el dolor de cabeza, ni aquella molestia aquí y allá, no les impide ir a jugar golf, o ir a la playa a hacer tal o cual determinada actividad. Pero tengo que decirle que su medicina no funciona los domingos. Las personas aparentemente no tienen remedio a cuando vienen estos dolores, es fácil que dejen de venir a la iglesia. ¿Podría usted añadir un ingrediente que funcione los domingos? Aquello que no es una excusa, días de trabajo, o días de entretenimiento, se convierte en una excusa para reunirnos en el día del Señor. Y aquí vemos en Hebreos al autor tratando un problema que es viejo. No es de ahora que las personas dejen de congregarse, o adquieran eso como una costumbre. ¿Qué es lo que está enseñando este pasaje? Y yo creo que nuestra perspectiva de lo que es la iglesia, y de lo que ocurre en la iglesia, es algo que debe afectar lo que una persona hace con ella. Y a juzgar por la manera tan fácil en que una persona deja de venir a los cultos, o la forma casual en que una persona participa de los cultos, eso nos revela algo de la convicción que esa persona tiene acerca de la iglesia, y lo que Dios hace cuando esa iglesia se reúne. Algunos piensan que ausentarse no es nada grave. Ellos no creen que sea algún delito. Quizás ellos no vieran la necesidad siquiera de que el Espíritu Santo inspirara versículos como estos para escribirlo a una iglesia local. ¿Por qué hacer tanto énfasis? Pero este texto nos dice que es algo de gran importancia, y que para Dios tiene gran importancia. Evidentemente. El hombre moderno, dice alguien, adora su trabajo, trabaja en su juego, y juega en su adoración. El hombre moderno adora su trabajo. Con eso no come cuentos. Él sabe que los trabajos no están a la orden del día en la Florida. Y él adora su trabajo. Lo toma muy en serio. Trata de cumplir, puede perder su trabajo. Él adora su trabajo. Pero él trabaja en su juego. El entretenimiento y el juego se han convertido en algo muy serio. Y él por eso trabaja en su juego. Y dedica tiempo, consideración, y estudio. Hay que ver cómo nuestras sociedades tratan a los grandes deportistas. Son reyes. Y los tratamos como reyes. Son personas como tú y como yo. Duermen en una cama. Comen comida. Es lo mismo. Hacen lo mismo. Pero nosotros los hemos entronizado porque saben tomar un pedazo de madera y golpear un pedazo de cuero. O porque sencillamente han tenido la habilidad de poder saltar mucho y hacer un buen donqueo con su pelota de baloncesto. Y las personas están dispuestas a pagar montones de dólares para que ellos lo hagan. Y en lugar de nosotros hacer el ejercicio, tenemos otros que lo hacen por nosotros. Y pagamos por eso. Sí, el hombre moderno adora su trabajo, trabaja en su juego y juega en su adoración. Y aquello que es sumamente serio, aquello que es lo que tiene que ver con Dios, viene a ser aquello que tratamos lo más ligeramente posible. Es entonces aquello en lo que nos descuidamos, es aquello que lo tomamos suave, es aquello que no nos esforzamos, sino lo que salga. Pero ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? Bueno, Dios aquí envía esta nota a esta iglesia y dice, hermanos, consideremos unos a otros. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque estamos en una carrera. La epístola a los hebreos lo va a decir en el capítulo 12. Y estamos en una carrera que todos tenemos que correr con esfuerzo para llegar a la meta. Ahora, toda carrera cansa. Toda carrera agota. Pero cuando uno está corriendo en grupo, eso estimula. Eso estimula a grandemente. Ahora, si uno empieza a ver a gente desmayándose alrededor de uno, uno se preocuparía. Y podría hasta decir, yo voy a dejar de correr. No vaya a ser que yo me desmaye también. Pues cuando el ambiente es tomado ligeramente en las iglesias, es como transmitir y contagiar un espíritu de enfriamiento, de desinterés, de dejadez, en las cosas tan serias que es la casa de Dios, la iglesia del Señor. Había cierto corredor que estaba participando en una carrera de relevo. Y el primer corredor salió, hizo una carrera a toda velocidad, con todo esfuerzo. El segundo salió, el tercero salió, el cuarto salió, pero a la mitad se detuvo y se sentó a mitad del campo. Los demás se quedaron asombrados. Le pasaría algo. ¿Qué ocurriría con él? Cuando se acercaron y le preguntaron, ¿y qué fue lo que te pasó? No sé. Sentí como que ya se me fue el impulso. Debía dejar de correr. Obviamente fue una deshonra para los otros que habían corrido con todo esfuerzo. Obviamente él no honró lo que hicieron los primeros tres corredores. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que correr la carrera de la fe. Y la exhortación que nos da es que otros han corrido antes que nosotros. Y que por lo tanto nosotros tenemos que correr bien. ¿Somos nosotros entes de inspiración para que nuestros hermanos corran bien y mejor? ¿O somos nosotros entes de desánimo? Piedras de tropiezo. Estamos en lugar de motivándolos a seguir agarrándolos para que no avancen tan rápido. ¿Qué somos? Consideremos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y aquí en este pasaje nosotros tenemos una exhortación y una manera de llevar a cabo esa exhortación. La exhortación es la que tenemos en el versículo 24. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La forma de llevar esto a cabo está en el versículo 25. ¿Cómo? Dos cosas. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y dos. Exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La exhortación, consideremos unos a otros para estimularnos. La manera de llevarlo a cabo, no dejando de congregarnos y estimulándonos. Exhortándonos unos a otros. Bien, veamos la exhortación en primer lugar. Dice el versículo 24, consideremos unos a otros. Considerar es tomar en cuenta, fijarnos en alguien, poner la vista en alguien. Y no debe ser algo de manera casual. Es una observación cuidadosa. Es como cuando alguien cruza una calle con cuidado y precaución. Observa que no venga nadie para poder cruzar. Aquí se nos pide que tengamos una mirada observadora. Que nosotros podamos no ver a gente pasar indistintamente por delante de nosotros. Sino poder tener ojos que se fijan en los demás. Y donde puede haber una necesidad que yo puedo suplir. Mirar con un ojo de atención. Un ojo atento. Es una palabra que se usa en diferentes contextos. Se usa esa palabra que aparece aquí en nuestro texto. En Lucas capítulo 6, versículo 41. Dice allí en Lucas 6, 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, dice, nosotros nos fijamos tanto en los defectos de los demás. Que lo observamos con cuidado. Cuando deberíamos observar nuestros propios defectos con mayor cuidado. Eso es mirar con atención. Alguien que mira, mira el defecto que tiene aquel allá. Tenemos agudeza para fijarnos en los defectos de otros. Fijarnos entonces en los hermanos debe ser algo hecho con atención. En el capítulo 3 de Hebreos, versículo 1, se nos habla de esa palabra para fijarnos en Cristo. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3, 1. Considerad a Cristo Jesús. Y parecería que eso es algo que a nosotros, los cristianos, no se nos debe mandar hacer. Que se nos tenga que decir que consideremos a Cristo. Pero lo hace la palabra de Dios. Lo hace. Nosotros necesitamos ser exhortados a observar cuidadosamente a Jesús. Meditar y reflexionar en Él. En lo que Él ha hecho, en su ejemplo. E igualmente aquí se usa esta palabra. Para decirnos que debemos considerarnos los unos a los otros. ¿Eres indiferente a los hermanos cuando vienes aquí a la iglesia? Lo que este texto nos está enseñando es que a la iglesia se viene con propósito. A la iglesia se viene con propósito. Oh sí, pastor, yo vengo a adorar. Si ese es un propósito. El más importante. Pero aquí este texto está diciendo que hay otro propósito que tenemos que tomar en cuenta. Debemos venir también con una consideración de los hermanos en mente. Dice que el propósito es para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es un propósito vital que nosotros vengamos a la iglesia con el fin de estimularnos los unos a los otros. ¿Y estimularnos a qué? ¿Al desaliento? ¿Estimularnos a qué? ¿A aborrecernos? No, estimularnos al amor y a las buenas obras. Debe haber un impacto en venir aquí a la iglesia. Donde al yo venir aquí a la iglesia, los hermanos me estimularán más a amar a los demás. Donde yo venir aquí a la iglesia me estimulará a yo salir allá afuera a hacer las buenas obras que el pueblo de Dios está supuesto a hacer. Algo tiene que ocurrir que nos hará diferentes a las vidas egocéntricas y egoístas que el mundo está viviendo. Donde cada quien piensa solamente en lo suyo. Dice no, debemos venir también a empujarnos. Este es el lugar de nosotros recargar nuestras energías. Este es el lugar de nosotros animarnos para poder salir allá afuera. Y como caballos que están aguantados salir a hacer la obra del Señor. Porque quienes tienen que hacer la obra del Señor. Los pastores y los diáconos. No. La iglesia, que somos todos nosotros. La iglesia. ¿Dónde está tu hermano? Le preguntaron a Caín. Y Caín dijo, ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? En otras palabras, Dios esperaba que Caín cuidara de su hermano. Y en lugar de eso lo mató. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? En un sentido somos nosotros guarda los unos de los otros. Consideremos los unos a los otros. Debemos cuidar del estado espiritual de nuestros hermanos. Debemos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Sus circunstancias, sus pruebas, sus tentaciones. Un contacto casual no va a permitir cumplir el propósito del que aquí se nos está hablando. Hay una involucración del alma con atención. Yo vengo con un propósito. Yo tengo que venir a ser de estímulo y de ánimo, de aliento a mis hermanos a hacer la obra del Señor. En otras palabras, debe ser de bendición. Y la pregunta es, ¿Para quién tú vas a ser hoy un hermano de bendición? No es meramente nosotros hacer chistes y hacer reír a las personas. Es qué pensamiento sobrio y serio se llevará un hermano o una hermana en tu corazón. Por palabras edificantes que tú dijiste. Por un acto misericordioso que realizaste. ¿Qué se llevarán los hermanos por tu causa en sus corazones? Primero a los Corintios, capítulo 12. Nos habla de la realidad de cómo nosotros los creyentes estamos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y somos miembros los unos de los otros. Y eso nos da una responsabilidad. Dicen primero a los Corintios 12, versículo 24. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Uno se duele, todos se duelen con él. Uno se goza, todos se gozan con él. ¿Ven el punto? Hay una identificación los unos de los otros. Desligarnos de la vida de la iglesia. Estar solamente presentes durante el tiempo que dura el servicio, el domingo en la mañana, no cumple este requisito. Somos miembros los unos de los otros cuando estamos aquí en este edificio, y cuando no estamos en este edificio. El cuerpo sigue funcionando. La iglesia sigue siendo iglesia que son los miembros de la iglesia, que son los hermanos. No es meramente lo que yo paso aquí. Y como hablábamos durante el tiempo de la conferencia, lo que ocurra con mi vida personal va a impactar la iglesia. Si yo soy alguien que descuido mi vida cristiana la semana entera, ¿creen ustedes que Dios manifestará su poder por medio de la predicación? ¿Querrían ustedes que su pastor descuide su vida espiritual? ¿Y venga cada domingo aquí a decir lo primero que se le ocurre en la cabeza? ¿O nos dice el apóstol Pablo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo? Ten cuidado de ti mismo. Y haciendo esto, no solo te salvarás a ti mismo, sino a los que te oyeran. Porque la vida del pastor es el ministerio del pastor. Bueno, tu vida también impacta la vida de la iglesia. Todos se gozan, todos se duelen. Hay una identificación. La vida individual en la iglesia no es la forma de pensar de Dios. No debemos ser islas aparte. No debemos estar interesados únicamente en nuestros asuntos y nuestro bienestar, sino también por otros. No debemos permitir que nuestros problemas nos impidan pensar en otros. Nosotros los latinos somos muy especiales. Nosotros hacemos competencia de problemas. Viene la hermana y dice Uyeme, ¿sabes lo que me ha pasado a mí esta semana? Me pasó esto y esto. Ah, pues no quiera tú saber. A mí me ha pasado y esto y esto y esto. Una competencia. A ver, ¿cuál es que gana? Nos dejamos afectar tanto por nuestros problemas, nos centramos en nuestros problemas, que no tenemos capacidad para tener ojos, para ver los del otro, identificarme con el otro. Pero, ¿qué bendición es? Cuando hay esos hermanos en la iglesia que uno sabe que tienen problemas. Pero en lugar de estar fijándose en ellos, se están fijando en otros. Se están fijando en otros. Qué interesante es ver a Jesús camino a la cruz y en la cruz, fijándose en otras personas. Miren, no lloren por mí. Lloren por ustedes y por vuestros hijos. O estando en la cruz, ya muriendo. Madre, haga tu hijo, hijo, haga tu madre. Preocupado por otros. En un momento así. Eso significa que nosotros podemos imitar algo así. Y no estar tan absorbidos en nuestros asuntos. Y nuestro problema, que no podemos pensar en otros. No, Dios no quiere que sea así. Mateo, capítulo 7, versículo 12. Tiene un principio que tenemos que memorizar y tratar de practicar continuamente. Dice Mateo 7, versículo 12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Siempre hay personas que lo ven de la otra manera. Ellos dicen, si yo no hago a los demás lo que a mí no me gusta, estamos bien. Pero eso no es lo que está diciendo Cristo. Cristo está diciendo que le hagamos a los demás lo que a nosotros nos gusta que nos hagan. Es un mandamiento activo. Tiene que haber una participación activa. Te gusta que te traten bien, debes tratar bien. Te gusta que te den el paso en algo, da tú el paso también. Te gusta que te recuerden el día de tu cumpleaños y tú estás recordando a otros. Si tú te estás fijando solo en lo que la gente no te hace a ti, o porque no te toman en cuenta a ti, la pregunta es si tú estás tomando en cuenta a los demás. Eso es lo que está mandando el Señor aquí. Y uno diría a veces, por la forma en que mucha gente vive, que hay personas que les gusten que los menosprecien. Que hay personas que les gusten que chismen de ellos. Que hay personas que les gusten que los abandonen cuando están enfermos. Que hay personas que les gusten que los pisoteen. Porque eso es lo que ellos hacen con los demás. Cristo quiere que hagamos a otros lo que nosotros queremos que nos hagan a nosotros. ¿Por qué fijarnos en los hermanos? ¿Por qué? ¿Para qué? Con el propósito claro, explícito, de estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. El propósito es considerar a los demás. Fijarnos en cómo yo puedo ayudar a que ese hermano termine de correr bien. Termine de correr bien. Recuerdo corriendo una carrera. Llegando casi al final. Las energías me faltaban. El estilo ya había cambiado. Completamente agotado. No podía levantar mucho las piernas. Pero un corredor de experiencia se devolvió de la meta para estimular a los corredores que estaban a punto de llegar. Y hubo alguien que se puso a mi lado. Y fue corriendo conmigo. Vamos, levanta las rodillas. Levanta las piernas que tú puedes. Y fue por el estímulo de esta persona que terminé con mucho ánimo hasta el final. ¿Qué somos nosotros en medio de la carrera de la fe? ¿Aquellos de los que nos burlamos de los que están corriendo o los que le damos inspiración? Porque uno oye de todo. A mí me han dicho de todo corriendo. Me han dicho ¡Viejito no lo cojas tan en serio que te vas a morir! Eso no es estimulante, ¿verdad que no? Pero otros sí dan palabras de aliento que ayudan a uno a seguir hasta el final. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Quitando el estímulo de los que están corriendo en la carrera o animándoles a que sigan hacia adelante hasta llegar a la meta? ¿En qué sentido sirves tú? No seamos máquinas de reprensión y desánimo. Debemos ser máquinas de alentar a los hermanos. Mi contacto con otros es de estímulo para los demás. Es de estímulo para que los demás amen más. Porque sin amor lo que hacemos es nada dice el apóstol Pablo. Viene a ser nada. Yo puedo dar todos mis bienes y dar a los pobres. Y si es sin amor dice de nada sirve. Yo puedo dar mi cuerpo para ser quemado y sin amor de nada sirve. El amor es central es vital en la vida cristiana. Y nuestro encuentro aquí los unos con los otros debe ayudarnos a salir de aquí con el impulso para amar. Amar muchas veces a gente que uno lo que quisiera más es hacer lo contrario. Pero somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Entonces ¿Quién se irá de la iglesia hoy? ¿Quién se irá hoy de la iglesia más estimulado por el contacto que tuvo contigo? ¿Quién? Que no sea el caso contrario. Que no seas una piedra de tropiezo y de desánimo. Nuestra comunión debe fortalecer el celo en otros. Inflamar afectos. Motivar a la piedad. Pero si tú cuando estás en la iglesia buscas a lo que estando mal buscas a lo que también están mal van a terminar todos en el piso. si estás frío buscas hermanos que hacen arder tu corazón. Si has estado insensible a la palabra de Dios busca personas que realmente te animen a estar cerca de Dios. O tú buscas personas que te ayudan a amar más el mundo. Entonces hay un deber que tenemos por delante. La exhortación es consideremos los unos a los otros. Pero ahora ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos lograr esto nosotros? Y el autor nos dice por medio de dos cosas. No dejando de congregarnos y exhortándonos los unos a los otros. No dejar de congregarnos y exhortándonos los unos a los otros. Versículo 25 de nuestro pasaje. Hebreos 10 25. Dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. No debemos ausentarnos de las reuniones de la iglesia. La palabra ausentarse la palabra dejar de congregarnos es la que se usa cuando se habla de desamparo. Dejar a alguien desamparado. Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? O cuando Pablo dice todos me han dejado excepto aquel hermano Demas me ha desamparado. O cuando el Señor dice en Hebreos capítulo 13 versículo 6 no te dejaré ni te desampararé. Ese es el término que aquí dice. Es como si nosotros estuviéramos abandonando algo. No abandones la iglesia. No dejemos de congregarnos. Y este pasaje destruye la noción de que se puede ser cristiano sin comprometerse con una iglesia en particular. Obviamente este mandamiento no tendría sentido si alguien dice no, yo soy un cristiano de la iglesia universal. Yo pertenezo a la iglesia del mundo. Este pasaje no tendría sentido si eso fuera el punto. Pero no, Dios espera que un cristiano se identifique con una iglesia local. Pablo a los santos que están reunidos en Éfeso a los hermanos en Corinto estaban en un lugar estaban en una localidad era un grupo de hermanos específicos. Aquí los hermanos que están en Cape Coral es un grupo específico no dejando de congregarnos aquí en Cape Coral. Si no, el pasaje no tendría sentido. Y la contribución que hace a la iglesia el creyente que viene puntual, alegre y fervorosamente es invaluable. Que gran contribución hace a la iglesia viene a encontrarse con Dios y con los hijos de Dios. Pero que contraste con los que llegan tarde que ocupan un asiento y no parecen esperar que ocurra nada en la iglesia. Que uno hasta se pregunta ¿oraron ellos para que ocurriera algo aquí en la iglesia? Porque ellos no esperan que ocurra nada. Sin embargo hermanos ¿cuántas cosas pueden ocurrir en nuestro encuentro los unos con los otros? ¿Cuántas cosas pueden ocurrir? Puede ocurrir que venga un pecador y por primera vez tenga un encuentro con Jesucristo. Y a nosotros eso debe llenarnos de esperanza y anticipación. Algo puede pasar en este lugar que uno de nuestros hijos se salve. Algo puede pasar en que alguien que tenga una convicción desordenada en la mente una creencia que es desvirtuada conforme al modelo de la palabra de Dios por fin abra los ojos y pueda decir ya lo entiendo. Eso puede pasar un día aquí y tú irte gozoso a tu casa lo entendí lo entendí. Como me explicaba un pastor amigo que cuando entendió una doctrina de las escrituras estaba estudiando solo la palabra de madrugada y fue su gozo tan grande que llamó a la familia y lo despertó. ¿Qué fue? Esto que encontré esto, encontré esto. Bueno, eso puede ocurrir en un servicio de adoración. Entonces, grandes cosas pueden pasar aquí. Venimos con anticipación o no esperamos que ocurra nada. dice un autor señales de debilitamiento de los lazos de la comunión cristiana como consecuencia de una deficiencia en el amor que debería unirnos resultando en una disminución de aquellas obras compasivas por las cuales el amor cristiano es expresado. Eso es lo que está en evidencia aquí. La despreocupación por el bienestar del cuerpo del cual ellos son miembros es sintomático de la preocupación personal y del egocentrismo. El egoísmo y la división van mano a mano porque el amor personal engendra el espíritu del aislacionismo. Una persona que busca su propio deseo y se aparta. Anda solo. Él siempre anda solo. Se aparta de la vida de la iglesia. No está pendiente de qué es lo que está ocurriendo en la iglesia. Siempre está perdido. ¿Qué es lo que? Ah, eso. Ah, pero que había un pastor invitado. A lo mejor se enteraste hoy. Dice el autor de aquel que no ama fervientemente a sus compañeros cristianos de corazón no siente la necesidad imperiosa de asociarse con ellos. De hecho, la autenticidad de la profesión cristiana de un hombre en este estado debe ser seriamente cuestionada porque los que son uno en Cristo no pueden sino amarse los unos a los otros. Ese individualismo, aislacionismo es una evidencia de que realmente Cristo no está obrando vida corporal. No lo ha introducido en la iglesia de Cristo y se evidencia en el hábito de ausentarse de los cultos de la iglesia por una despreocupación de los demás creyentes y una despreocupación por Cristo a sí mismo. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje cuando Pablo está persiguiendo a los cristianos? ¿Qué les dice el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo no dijo pero no es a ti que te estoy persiguiendo es a aquellos es que perseguirlos a los cristianos era perseguir a Cristo dejar de venir a la iglesia es dejar de tener interés en Cristo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo Cristo lo ve así Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? o Saulo, Saulo, ¿por qué no vienes a verme en la iglesia? ¿por qué? y noten cómo esta sección en los versículos 24 y 25 de nuestro texto están íntimamente ligados al tema de la apostasía que comienza a ser tratado en el versículo 26 inmediatamente dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por el pecado sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios ¿qué está diciendo el autor? el peligro de una persona que se entrega a esta negligencia en la asistencia a los cultos es que pueda mostrar que nunca ha sido un verdadero cristiano y apostate de la fe lo que está en juego es muy serio en Hechos la perseverancia en el libro de los Hechos la perseverancia de los cristianos está ligada a la comunión armónica en el cuerpo encontramos en el libro de los Hechos que desde que comienza desde que el Señor asciende ¿qué hacen ellos? dicen Hechos 1.13 y entrados subieron a la posibilidad en el acento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés etcétera dice todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos estaban juntos y luego en el capítulo 2 versículo 11 perdón versículo 1 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos versículo 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones versículo 46 y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón esa perseverancia de ellos ligada al hecho de que estaban juntos pensar que la ausencia de los cultos es algo que no afecta a nuestras almas es un error ausentarnos tiene consecuencias los hermanos llegaron a reunirse en condiciones difíciles de persecución y la razón por la que los hermanos cristianos dejan de congregarse no es por el peligro de ser echados los leones ¿por qué dejaste de venir a la iglesia? no son a veces excusas que uno puede decir que sean válidas ¿verdad que no? en la mayoría de los casos son razones indignas son razones vergonzosas cuando en otras partes del mundo hay de nuestros hermanos que se congregan en ambientes peligrosos esta experiencia viví yo en China había una iglesia que se congregaba en un lugar por las mañanas en otro lugar por las tardes y ahí estaba yo con aquel pequeño grupo de cristianos en medio de un edificio en un apartamento ellos no pueden llegar todos juntos y cuando se termina el servicio se van en grupos para no llamar la atención sobre ellos ahí estaba yo enseñando a aquellos hermanos y predicando la palabra de repente tocaron la puerta y todos se espantaron el misionero que estaba allí se paró y se fue a otro lugar cuando abrieron la puerta era un hermano y no podía sentir el ambiente de alivio respiraron así se reúnen allá así se reúnen ellos allá y se reúnen mañana y tarde en un ambiente de riesgo y de peligro a mí a mí me podía costar la deportación pero a ellos le implicaba cárcel y más teniendo un extranjero enseñándole la palabra de Dios y nosotros ¿por qué razón dejamos de congregarnos? ¿qué nos dirían esos hermanos chinos a nosotros si ellos ven que menospreciamos las oportunidades que tenemos de reunirnos? no yo solamente voy el domingo por la mañana porque eso es suficiente ¿qué nos dirían esos hermanos chinos si ven que nosotros para nosotros ausentarnos yo soy del domingo a la mañana con una vez basta y sobra y ellos aprovechando la mínima oportunidad que tienen de poder reunirse en medio de situaciones peligrosas y riesgosas hermanos el amor promueve la comunión y al mismo tiempo la comunión promueve el amor es una maquinaria que va funcionando por amor nos reunimos y nos reunimos para seguir amando es una maquinaria que mantiene la iglesia en funcionamiento y nos necesitamos por eso los unos a los otros y tengo este pensamiento para vuestra consideración si Dios impone peso y seriedad sobre el asunto de la asistencia a los cultos en base a nuestra relación con los demás hermanos para estimularnos al amor y a las buenas obras ¿cuánta mayor importancia no tendrá el asistir a los cultos por nuestra relación con Dios mismo? si para Dios es importante que estemos aquí por los hermanos es más importante estar aquí por Dios mismo y si es señal de decadencia espiritual descuidar los cultos por razón de los hermanos no será una mayor señal de decadencia espiritual si lo evaluamos a la luz del hecho de encontrarnos con Dios mismo en adoración es un pecado faltar injustificadamente a la iglesia cuando sabemos que hubo una cita hecha entre Dios y nosotros de encontrarnos aquí hermanos ¿cuál es la corona de nuestras reuniones? Dios es la corona de nuestras reuniones Dios es la razón de ser de nuestras reuniones máxima dice Cristo en Mateo 18 20 donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos allí estoy yo en medio de ellos lo que nosotros hacemos realmente no tiene nada de especial cantamos leemos oímos la palabra en sí mismo lo que hacemos no tiene nada de especial lo que es especial es que Cristo está aquí eso es lo que hace que nuestros cánticos sean especiales si van dirigidos a Él gloria a Cristo porque sólo en Él descansa mi alma ahí cobra sentido cobra sentido leer la palabra si es que yo sé que es Dios que me está hablando ahí cobra sentido y esto no es cierto solamente sobre las reuniones de adoración también podemos incluir los cultos de oración cuando buscamos el rostro de Dios en oración como llamó Cristo al templo ustedes recuerdan dice casa de oración casa de oración Dios considera a su iglesia casa de oración donde está ese celo porque Cristo decía en ese contexto de Juan capítulo 2 el celo de tu casa me consume ¿dónde está ese celo hoy? ¿dónde está ese celo? dice un autor John Murray hay personas que le están concediendo un gran favor a la iglesia de Dios cuando la honran con su presencia vienen a la iglesia y ellos piensan que le estoy haciendo un favor a la iglesia y si la implicación parece ser que le conceden un gran favor al todopoderoso ¿cuán sensurable es su autoestima? ¿cuán lejos está este pensamiento de la humildad y la contrición que refleja la inestimable misericordia que Dios nos concede en las instituciones de la iglesia? es una misericordia que Dios nos concede a nosotros poder estar en su presencia y también hay personas que tienen tal estima por los números que se dignan con descender con los ejercicios de adoración solamente cuando se congregan multitudes si va gente yo estoy si no no y eso les gusta nada más iglesias grandes es fácil descubrir la medida de tales cálculos ellos tienen mucho mayor estima por la presencia de la gente que por la presencia del Señor si hacemos si hacemos de los números el asunto entonces perdemos por completo el significado de este texto porque dice si solo dos vinieran a la adoración del Señor sería un insulto grave a la adoración del Señor suspender el servicio por la pequeñez de la asistencia porque Dios está ahí donde hay dos reunidos en el nombre del Señor hay siempre hay tres y el tercero no es nada más y nada menos que el Señor de gloria entonces donde está el Señor ahí hay una reunión importante hay una reunión importante nosotros decimos amar a Cristo y si nos ausentamos injustificadamente algo raro está ocurriendo en el corazón hay personas que hacen una celebración una fiesta de cumpleaños o algo y hacen sus invitaciones y cuando alguien no va y uno dice ¿por qué no viniste? o sea la gente se ofende ¿por qué no viniste? no porque pero debiste haber venido y Dios no se ofenderá cuando nosotros faltamos sin ninguna justificación las personas deben saber donde nosotros estamos los domingos ellos saben donde encontrarnos yo me encuentro con amigos por las calles yo siempre les digo ¿tú sabes donde encontrarme? tú sabes donde encontrarme Juan capítulo 20 Juan capítulo 20 hicimos referencia a este pasaje en el día de ayer quiero que lo veamos una vez más después de Cristo resucitar Él se aparece a sus discípulos y dice en Juan capítulo 20 versículo 19 cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor vino regocijo estos hermanos ellos tuvieron el privilegio de tener un encuentro con Jesucristo luego vemos en la historia más adelante en el versículo 24 que había alguien que había estado ausente Tomás Tomás y dice el comentarista Juan Carlos Rael que es difícil uno evitar la sospecha de que Tomás no estuvo allí pudiendo haber estado uno lee la historia y da la impresión de que él debió haber estado allí pero no estuvo y sea de una por una causa justificada o no se perdió la bendición se perdió la bendición pero los hermanos que si estuvieron hicieron algo que nosotros también tenemos que hacer tratar de compartir con los que no están las bendiciones que Dios nos da y por eso dicen en el versículo 25 le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto y ellos les compartieron lo que vieron y él les dijo si no vieren en sus manos la señal de los clavos y me tiere mi dedo en el lugar de los clavos y me tiere mi mano en su costado no creeré ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás o sea que Tomás duró ocho días más de incredulidad por no haber estado donde Cristo estaba por no haber estado donde Cristo estaba ocho días más de incredulidad y se llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo pasa a vosotros luego dijo a Tomás no es interesante esto inmediatamente trata con Tomás inmediatamente observamos que el Señor notó la ausencia de Tomás en la otra reunión dijo Tomás ven acá pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste me ha aventurado los que no vieron y creyeron es la incredulidad un pecado o no lo es Tomás duró ocho días más en pecado por no estar donde Cristo estaba cuando nos ausentamos injustificadamente de la iglesia estamos dejando de estar en el lugar donde Cristo está si tú vienes solamente los domingos por la mañana y no vienes el domingo en la tarde tú no estás menospreciando al Cristo que también está en la tarde y que trae una bendición en particular ese en ese servicio y no en otro porque lo que Dios hace en un servicio no lo tienen que hacer en otro en otras palabras no dejes que te cuenten vívelo no permitas que te lo cuenten vive la presencia de Jesucristo porque lo que te puedes perder en tu ausencia no solamente revela el menosprecio hacia el Señor y hacia su pueblo sino que también puedes perder una gran y enorme bendición entonces observamos cuan frágiles somos nosotros que la Biblia dice que nosotros no necesitamos los unos a los otros que tenemos que venir a la iglesia estimularnos piensa es porque somos frágiles Dios entiende que nosotros necesitamos que los hermanos nos ayuden y nos den un empujón Dios entiende que la exhortación del hermano es vital para mi perseverancia en la fe y para yo continuar haciendo las buenas obras que debo hacer necesitamos a los hermanos entonces ¿eres tú uno de los que tienen esa mala costumbre de dejar de congregarte? ¿eres tú puntual? ¿eres puntual? ¿somos puntuales con las cosas que nos importan? ¿eres puntual con la iglesia? si no ¿qué revelas? ¿y si todos fueran impuntuales ¿a qué hora comenzaría el servicio? si todos fueran igual que tú ¿a qué hora llegarían? ¿y el predicador puede llegar tarde también? el pastor el pastor sábado no ha llegado todavía tienen que esperar un segundito vamos a seguir cantando ¿ustedes se imaginan? pero no solamente tenemos que estar presentes en el servicio es importante la actitud con que venimos al servicio la actitud también no podemos asistir a los cultos de la iglesia con cualquier actitud y esperar que de todas formas la gracia y la bendición del Señor vendrá y se manifestará no por eso yo me alegré con lo que me decían vamos a la casa del Señor hay una actitud dice que debemos entrar por sus puertas con gratitud con acción de gracias y regocijo hay una actitud que debemos traer al servicio mirad cuan bueno es que los hermanos habiten en armonía juntos porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna hay una actitud que acompaña mi presencia de manera que estar presente no es lo único necesario con que actitud venimos entonces cuidémonos del pecado de estar presentes como si no lo estuviéramos eso es posible estar presente como si no lo estuviéramos a usted a veces no le da curiosidad a mi como predicador me da que le está ocurriendo a las uñas de algunas personas yo estoy aquí hablando y a mi me da curiosidad porque debe ser algo muy importante y todos podemos escuchar el mismo sermón pero no todos nos beneficiamos igual porque hermanos estar en un servicio de adoración agota la tensión que uno tiene que poner beber la palabra de Dios es lo que nos permitirá edificar el alma e irme con algo de aquí si tú no te vas con algo en tu corazón para edificar tu alma amar más a Cristo y servir mejor algo no está bien tenemos que irnos con algo y sea tu ruego al Señor o Señor yo no me quiero ir sin nada yo no me quiero ir sin nada hay una ilustración de un pastor que que estuvo predicando en una iglesia y tenía una persona visitando y otro le preguntó que no estuvo ahí de que predicó el pastor hoy del pecado y que dijo parece que estaba en contra parece que no prestó mucha atención pero no solamente debemos estar presentes no solamente debemos tener cuidado de no dejar de no ausentarnos debemos exhortarnos los unos a los otros dice el texto estar presentes y exhortarnos los unos a los otros venir a la iglesia no se trata únicamente de adorar a Dios también venimos a encontrarnos con nuestros hermanos encontrarnos con los hermanos no es lo principal pero es un propósito importante todos estamos llamados a esto y el asunto es nota la gente cuando peca en esta área de no ser un instrumento de exhortación la gente se da cuenta de ciertos pecados pero hay otros pecados que ni cuenta se da has estado tú consciente del pecado de no haber sido un instrumento de exhortación para otros alguna vez tú le has pedido perdón a Dios por no ser un instrumento de exhortación ven hermanos que es un pecado que no confesamos que a veces ni nos cuentan nos damos que no estamos cometiendo Dios espera que nos exhortemos los unos a los otros bueno Pablo escribe a los tesalonicenses les enseña acerca de la segunda venida de Cristo pero no lo estaba dando como una mera clase de teología dice en el versículo 18 del capítulo 5 por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras que estaban pasando estos hermanos persecuciones y angustias pérdida de sus pertenencias créanme que en países donde hay persecución como en China oh cuánto aprecian estos hermanos la bendita promesa de la segunda venida del Señor pero nosotros pareceríamos a veces como si quisiéramos permanecer aquí para siempre todavía no Señor que quiero hacer todavía algunas cosas más no venga Señor que todavía no tengo mi casa no hermanos la esperanza principal es el cielo ojalá que venga hoy ven Señor Jesús si ven Señor Jesús ven pronto eso debe ser el anhelo de nuestro corazón ya no más lidiar con el pecado y dice Pablo alentaos los unos a los otros con estas palabras ve donde ese hermano que tú sabes que tienes palabras de aliento mi hermano pero síguese delante que Cristo vuelve pronto nuestros sufrimientos terminarán ha sido bueno oír a Johnny Erickson Tada a veces la hermana que está en una silla de ruedas no sé si saben quién es oírla hablar oírla cantar y oírla decir yo espero ya que llegue aquel día para yo agarrar esta silla de rueda y tirarla vive con la esperanza y necesitamos exhortación por el peligro del endurecimiento de nuestros corazones dice Hebreos capítulo 3 en el versículo 12 mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado ¿cuál es el peligro? ¿por qué tenemos que exhortarnos? porque nuestro corazón se endurece nuestro corazón se endurece y cuando venimos a ver ya no tenemos la misma sensibilidad hacia la palabra de Dios ni hacia Dios mismo y no sentimos la presencia de Dios cuando venimos a la iglesia y podemos decir hay algo raro que está pasando en la iglesia no es algo raro que está pasando en tu corazón y es que tú estás frío y es que tu corazón está duro ¿cómo? si eso es un peligro el autor dice que debemos exhortarnos por el peligro de la dureza de corazón con mantenernos en eso mantenernos exhortándonos hermanos hermanos no desmayes sigues adelante siguen oración siguen dependiendo de Dios sigue 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 entonces a modo de conclusión hermanos dos pensamientos procura cumplir el propósito de comunión que Dios ha diseñado para nuestras reuniones procura cumplir el propósito de comunión que Dios ha diseñado para nuestras reuniones ¿para qué nos reunimos? para estimularnos al amor y las buenas obras para exhortarnos los unos a los otros tener más consciente esa meta y en segundo lugar busca la razón de tu enfriamiento espiritual en tu ausencia de la iglesia o en tu indiferencia en nuestras reuniones busca la razón busca la razón de tu enfriamiento espiritual en tu ausencia de la iglesia o en tu indiferencia en nuestras reuniones cierto pastor estaba preocupado por un miembro de la iglesia por un miembro de la iglesia una persona que estaba ausentándose de la iglesia y el pastor fue a su casa este hombre estaba sentado frente a la chimenea en un lugar frío donde había un fuego encendido el pastor se sentó no dijo nada el hombre estaba en silencio también los dos sentados callados el pastor vio el fuego fue y tomó un carbón encendido lo sacó y lo puso aparte y volvió y se sentó no dijo nada esperó hasta que el carbón se apagó cuando se apagó se paró para irse y la persona le dijo pastor deténgase muchas gracias por su visita y especialmente por este sermón ardiente que usted me ha dado yo voy a estar el domingo en la iglesia cuando a nosotros se nos quita del fuego nos apagamos oh que Dios mantenga un fuego encendido para la gloria de Dios en este lugar y que nuestros corazones ardan por alguien tan digno como nuestro glorioso Señor Jesucristo vamos a orar Señor y Padre nuestro no se avergüenza ver que tú tienes que dar directrices tan explícitas en tu palabra para nosotros mantenernos en tus caminos no se avergüenza Señor saber que en nosotros está el potencial de mucho mal de enfriarnos de pecar contra ti y aún pensar todavía que estamos bien te damos gracias por los medios que tú has diseñado para mantenernos en la fe te damos gracias por la iglesia y te damos gracias por hermanos fieles que ministran a nuestros corazones ayúdanos a nosotros a ser fieles a ser fieles a ti y siendo fieles a ti a ser fieles a las almas de los hermanos ayúdanos Señor a perseverar en bien hacer y concédenos el privilegio Señor de poder vivir para tu gloria es en el nombre de nuestro Salvador que te lo pedimos Amén